Hola que tal mis queridos amigos como están espero que estén teniendo un día excelente Gracias de verdad por acompañar a este humilde servidor en un vídeo más El día de hoy traemos grandes noticias pero recuerda hoy es un nuevo día Incluso si lo hiciste mal ayer hoy lo puedes hacer bien Y déjame decirte que al dar clic en este vídeo tomaste una de las mejores decisiones del día de hoy Ya que te falta este pago de 65 y más Primero recibirás 7700 y después este pago suspendido Ok el tan afamado pago que pues ya nos está dando Así que pues estarías recibiendo un total de 10800 Pero antes antes que me digas que esto no es verdad Antes que me hagas un comentario diciendo que esto lo estoy inventando cosas por el estilo De verdad te invito de todo corazón a que me acompañes lo más que puedas en este vídeo Porque déjame decirte que esto es uno de los vídeos más importantes que estamos elaborando en el canal Porque abarcamos toda la información acerca de qué está pasando Por qué no están llegando los pagos completos en las tarjetas bienestar Y sobre todo si este problema se presentará ahora en marzo Que se va a estar adelantando dos bimestres Como puedes ver este vídeo va a estar súper ultra mega importante No te despegues Ponte cómodo Y permíteme unos minutos de tu importante tiempo Verás no desperdiciaré ni uno solo Muy bien vamos a iniciar de inmediato Recibo una cordial bienvenida Y como siempre digo Es un honor poder contar con tu compañía Iniciemos Muy bien mis queridos amigos Arrancamos con la información acerca de la pensión 65 y más Qué está pasando señores Bien ahorita una duda muy importante que muchos tienen Es cómo se haría la entrega de pagos en mesas de atención Por el tema que les venimos comentando de la veda electoral Ya que no es tanto no quieran entregar los pagos de esa forma De manera presencial Es por los partidos que son opositores Incluso fíjense a esto que les voy a decir Nos estamos enterando Le exigían o le exigen al presidente Porque ya reportaron una mañanera Donde el presidente le estaba haciendo según ellos Promoción a la revocación de mandato Nada más para que ustedes se den cuenta Que en todo están pendientes Estas personas opositores Apenas hizo el presidente algún comentario De la revocación de mandato Y miren Cayeron pero de si bonito O sea de tajo contra el presidente No te me vayas Esta es una pequeñísima parte de Información valiosa del día de hoy Ahorita nos vamos con el tema principal No tardo nada por favor Así también esperemos Bueno Aquí vamos con lo otro Así también en espera Las pensiones empiezan desde el día El primer día del mes Ok ¿Qué quiero decir con esto? Que pues esperemos de verdad Que las pensiones Que se van a estar pagando en marzo Inicien el primer día del mes Recuerden que siempre primero Se libera el primer apoyo De las pensiones Es para pensiones con discapacidad Y es el apoyo bancario Si sucesivamente Cae el depósito de los adultos mayores Y después inician los pagos En las mesas de atención Esperemos y sea eficaz La entrega de las pensiones Ahora en marzo Porque el tiempo viene En contra mis amigos Y eso afecta A la Secretaría de Bienestar Para que se puedan entregar Todos los recursos En toda la república Es decir A nivel nacional ¿Qué voy con esto? Hay que tener muy en cuenta Que siempre se empieza Pagando la pensión De personas con discapacidad Y luego pues pasan A depositar la pensión De personas Adultas mayores De 65 y más Y por último Vienen dejando El pago En mesas de atención ¿Ok? Es importante Que yo les aclarar Esa información Y bueno Ahora si vamos Con otro tema De suma importancia Estoy tratando De verdad De ser un poco Más rápido Que no quiero Que te vayas El video De verdad No quiero Que te vayas De este video Porque es muy importante Lo que les tengo Que comentar ¿Ok? Bueno Vamos al tema Más solicitado ¿No? Que muchos de ustedes Ya están exigiendo Respuesta Y ya saben Que aquí nosotros Les obedecemos Ya que nos preguntan ¿Qué pasó Con el retroactivo Que nos prometió La secretaria Ariana Montiel De los 3100 pesos Y después Los 3850 pesos Tenemos muchos comentarios Donde nos dicen No es justo Porque ya Que no es justo Que ya no nos los quieran Entregar Y sinceramente Es complicado Entender la decisión Por parte De la secretaria De bienestar O la secretaria De bienestar Porque no quieren Entregar ya Los 3100 pesos Que se había comentado Desde principios de año Que fue una Una visita Que tuvo la secretaria En la entrega de tarjetas Esto en Querétaro Incluso Este video Se los mostramos Aquí Informándole A la gente Cuando era Lo que estaría Cuando era Lo que pues Se les iba a estar pagando Cuanto sería Lo que iban a estar recibiendo ¿No? Por incorporación Al momento Pues que estarían Recibiendo su tarjeta Al momento que les estarían Entregando su plástico Como este que les muestro En pantalla Era una cantidad O monto De 6950 pesos ¿Cómo iba a manejar esto? Se les iba a depositar En su tarjetita ¿No? 3100 pesos Te entregan tu tarjeta Normalmente ibas a esperar Unos 15 días Porque las tarjetas No venían con el dinero Incluido Te iban a depositar 3100 pesos Luego pasando Dos semanitas Te iban a depositar 3850 pesos ¿Ok? En tu tarjeta Haciendo un total De 6950 pesos Pero tú dirás ¿Ok? Y como no amigos Como no amigos Les pondré El video Donde pues Esto fue asegurado Por la Secretaría De Bienestar Para que vean Aquí nosotros No le podemos De más A la información Aquí se les informa Con datos Y cifras oficiales ¿Ok? Se recomienda Prestar atención A lo siguiente Por eso nosotros No estamos publicando Hasta 3 o 4 videos diarios Porque logramos Publicar uno Mis amigos Y eso que de verdad Batallando Investigando Y por donde sea Para traerles Un video Tan siquiera Pero que sea Correcto Que sea concreto Que sea algo Que ustedes yo les diga Cayó pensión Y si cayó Ahí está el dinero No de que me sirve Está publicando Hasta 3 o 4 videos Al día Si la información De verdad No les sirve O no les aporta nada Pero bueno Para aquellos que me quieran decir Bueno ¿Dónde está ese video Donde la Secretaría Riana Montiel Había dicho eso? Aquí lo tienes A continuación Mi querido amigo Velo Disfrútalo Solamente son unos minutos No te vayas Porque déjame decirte Que si te vas De este video Te puedes arrepentir Porque déjame decirte Que lo que a continuación Viene es de gran importancia Bien Vamos a escuchar Estos minutos O segundos Me atrevo a decir A la Secretaría De Bienestar Ariana Montiel Reyes Ok Vamos con ella Que son números De dictadientes Como ustedes El día de hoy Entonces En este año Ya ustedes Van a recibir 3.850 Pero como ustedes Ya se habían registrado Les vamos a dar Un retroactivo Que es del Bimestre De noviembre De diciembre Entonces Del bimestre anterior Van a recibir 3.100 pesos Ese va a ser El primer depósito Que van a tener En su tarjeta Pasando Unas dos semanas Les vamos a depositar El que sigue Que es el dinero Que son 3.850 De tal manera Que en este mes Ustedes van a recibir 6.950 3.100 pesos Del bimestre De pli año Anterior Y el primer bimestre De este año Muy bien Mis queridos amigos Aquí se afirman Los pagos Serían primero Por 3.100 pesos Y luego 3.850 Dando un total De 6.950 pesos Ok Bueno Ahora solamente Les están depositando Ok 3.850 pesos Y la gente Se está preguntando ¿Por qué nada más ¿Por qué nada más Nos están depositando Esto? Ok De hecho Fíjense Algunos adultos mayores Incorporados Que tienen sus nuevas tarjetas Solamente recibieron El monto De 3.100 pesos Y ahorita Ya no han recibido El otro monto Que les corresponde Y se están preguntando ¿Van a caer Ese depósito De 3.850 pesos O sería Sería ya la entrega Del apoyo doble Por venda electoral Hasta marzo Por 7.700 pesos Bien Aquí por favor Préstame mucha atención De verdad No te vayas No te vayas Por favor Quita el dedo De salirte de este video Y préstame toda tu atención Porque aquí es el centro Aquí es El ojo del huracán Donde todos Se están confundiendo Y no están sabiendo Qué decir O qué preguntar Ok Bueno Adultos mayores Incorporados Que tienen nuevas tarjetas Ok Aquellos que les entregaron Su tarjeta Bienestar En el mes de enero Pasado O en los primeros Cuatro días De febrero O en el mes de febrero Ok Si tú recibiste tu tarjeta En estos dos primeros meses ¿Qué está pasando? Algunos Bueno Les está llegando O están recibiendo El pago de tres mil cien pesos Que es el retroactivo De noviembre Diciembre Dos mil veintiuno Pero qué pasa Reciben los tres mil cien pesos Pasan los quince días O dos semanas Y les falta Por recibir el apoyo Que les debe de caer De tres mil ochocientos cincuenta pesos Que ese pago Este pago Corresponde a enero Febrero dos mil veintidós Ese pago La verdad Yo creo que no les debe de fallar Porque es el pago De enero Febrero dos mil veintidós Ok Eso es muy importante Se debe de ver Mis amigos Ok Bueno Hay otra situación Que es al revés Que hay personas Adultas mayores Que si están recibiendo El pago de tres mil ochocientos cincuenta pesos Que es enero Febrero O sea De este primer bimestre Del año dos mil veintidós Pero les faltó Por recibir el retroactivo De tres mil cien Si me entienden En si Los que están recibiendo Tres mil ochocientos cincuenta pesos En su tarjetita Bienestar Les falta el retroactivo De tres mil cien pesos Que según les debió haber caído Primero Antes que los tres mil ochocientos cincuenta pesos Y aquellos Que si están recibiendo Los tres mil cien pesos Que ese retroactivo Que les están dando O que el que se dejó de dar A ellos si les cayó Pero a la fecha Les falta recibir El pago Que les corresponde De este año dos mil veintidós O sea Aquí en resumen O recibes uno O recibes el otro Es lo que La verdad No entendemos Por qué está pasando esto Y tú me dirás Bueno Bit colosal Pero por qué no sale Las secretarias de bienestar Al resolver esta duda El presidente de la república Amigos Amigas Entiendan Por el momento No pueden tocar ellos Esos puntos De verdad No los pueden tocar Porque los lleguen a tocar Se meten en líos Con el INE El Instituto Nacional Electoral Ustedes Ahorita les voy a platicar Al igual de gran importancia Porque déjenme decir Que a veces pensamos Que es nada más De depositar por depositar Y no mis amigos La verdad No es así Hay que estar Hay que estar muy pendientes De lo que pasa Con los programas Yo siempre lo he dicho Pueden cambiar las cosas De un día a otro Un ejemplo claro Es esto Se dejaron de depositar Los tres mil cien O reciben los tres mil cien O reciben los tres mil ochocientos cincuenta Pero al parecer Los dos No lo podrás recibir Como debe de ser O como lo comunicó La Secretaría de Bienestar Diciendo Que al recibir estos dos montos De manera Por ejemplo Primero uno Y luego el otro Tú ibas a juntar Un total en tu tarjetita Bienestar De seis mil novecientos cincuenta pesos Lo cual ya no está siendo así ¿Ok? Bueno Espero que esta parte Este quedando clara Y no te me vayas No te me vayas Al contrario Solamente usa tu dedo Para darle like al video Y al final De terminar este contenido Compártelo Compártelo en tus redes sociales Por Whatsapp Por Telegram Vamos a apoyarnos amigos A que la información Que verdaderamente vale la pena Llegue a la gente Llegue a la gente Y la gente evite de caer en engaños Porque déjenme decirles Que a veces Se inventan cada cosa Yo siempre he dicho Aquí con pruebas Pruebas señores Para que tú que me estás viendo Si ves un comentario Que diga Eso es falso Amablemente Y con respeto Le puedo decir Al amigo suscriptor Oye amigo suscriptor Mira el video completo En tal parte aparece esto Y ahí lo podrás escuchar De la viva voz De la secretaria de bienestar Y pues ahí obviamente Que pues esa persona Verá que la información Es concreta Y no es que me la invento O me la saco De aquí Miren De aquí De la manga No señores Aquí la información Es clara Y precisa Ok Bueno vamos a pasar Con el siguiente tema ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno Están Estas son las dudas Mis queridos amigos Que tienen ahorita Los adultos mayores Ok Que son incorporados Y bueno Yo también En un video anterior Ya ves que estuvimos Comentando A todos ustedes Que a lo mejor Podría ser Que se va a adelantar Ahorita El apoyo De los 7700 pesos Y a lo mejor Decidieron Que nada más Iba a entregar Este pago Por el momento Por el momento Perdón Y al terminar La veda electoral Retomar el pago Por 3100 pesos Que es el retroactivo Que se dejó de pagar Ok Eso es lo que yo estoy pensando Más No ha salido La secretaria Deben estar A aclarar Este punto Y vemos Difícil Puede aclarar Mientras esté en curso La veda electoral Si ustedes Está Bueno Si ustedes se han Dado cuenta Por así decirlo ¿No? Los funcionarios O incluso Los delegados estatales De cada uno De los estados Ni siquiera Publican Absolutamente Nada De esto Que tiene que ver Con la entrega De los apoyos Por esta situación No pueden aclarar Este caso Tan confuso ¿No? Y si sería conveniente Entender por qué Están entregando Nada más Los 3850 O solo Los 3100 pesos Y lo demás Está Donde está quedando ¿No? Donde está quedando Lo demás del pago Porque como les digo O recibes uno O recibes el otro Cosa que deberías De estar recibiendo Los dos Y juntar la cantidad De 6950 Como lo dijo Hace un momento La secretaria Ariana Montiel Reyes Que aquí lo viste En un video De propia voz De ella Es la duda De adultos ¿Ok? Es la duda De adultos Que ahorita Son incorporados ¿No? Yo les comentaba Que si juntamos La cantidad De los 3850 ¿Ok? Y los 7700 pesos Son 11550 En total ¿No? Lo que iban a recibir En dado caso ¿No? Que por ejemplo Ya no hubieran Aquí hay un problema Y quiero que me entiendan En dado caso Que hubieran dicho ¿No? Ya no son los 3100 Que se van a entregar Ya solo vas a recibir 3850 pesos Y tienes que esperar A que se te adelante El pago De 7700 pesos ¿Ok? Si me entienden Si hubieran dicho eso Obviamente Pues tú ibas a hacer Conciencia Y vamos a sacar Cuentas de eso Y de hecho Les publico un video Donde explique eso Que si solamente Les daban Ojo Si solamente Se decía Que se les iba a entregar 3850 ¿Ok? Por incorporación Ya solamente Del bimestre Enero-Febrero Que es este En el que estamos Más los 7700 pesos Y van a recibir La cantidad En sí De 11500 Pero ahora 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 Otro ejemplo Podría ser Se entregaran Primero Los 7700 Y al terminar La veda Se inicia De nuevo Con el pago De los 3100 pesos Que es el retroactivo Que se quitó ¿Ok? Si esta situación Se presenta Digamos Ustedes reciben Los 7700 Que es El pago De dos bimestres Por veda electoral Termina la veda electoral Y pues se presenta A la secretaria De bienestar Y les dicen ¿Saben qué? Adultos mayores Que pues se incorporaron En estos meses Y ya tienen su tarjetita Y se les quedó A deber El retroactivo De 3100 pesos Pues se les va a empezar A depositar ahora ¿Ok? Eso sería una solución Justa Porque pues Digo yo Que aquí debemos De ser todos parejos ¿No? Y si es esta situación La que se llega a presentar Ya tu adulto mayor Estaría recibiendo 10800 pesos ¿Ok? Es importante Y lo vuelvo a decir Algunos dicen Es que ¿Por qué revuelven Las cosas? No mis amigos Entiendan Que es para que todos Los adultos Mayores de 65 años Pudieran recibir La cantidad Igual Y fueran al hilo Todos Así mira En hilerita Todos recibiendo El monto exacto Tendría que dejar De cumplir Adultos mayores 65 años Cada día Porque la secretaria De bienestar Lo ha dicho Aquí lo que pues Pasa Es que diariamente Adultos mayores Cumplen 65 65 años Se incorporan A la pensión Y pues ahí hay pendientes Porque hay pendientes Entregas de tarjeta Y como van atrasados Se hace pagos De retroactivo En sí Esto es un Que tengo Porque diariamente Adultos mayores Cumplen 65 años Y están en su Completo derecho De exigir su pensión Por eso pues No seamos tan así No de que digamos Que es que se cambian Las cantidades Se cambian los montos No mis amigos Yo siempre he dicho Si ya te están dando Este apoyo Ya lo estás recibiendo Ya te facilitan Una tarjetita Como esta Para recibirlo Ya tu cajero Y retirar el dinero Ya lo mínimo Que podemos hacer Es informarnos Correctamente Para saber En qué situación Estamos Y qué me corresponde A mí como adulto mayor Dependiendo Cuando me incorporé Cobrar Eso es todo Lo que tenemos Que hacer ¿Ok? Es importante Tener sumamente Claro esto ¿No? Bueno Bueno Ahora Acerca de lo que les decía Yo que qué pasaría Si se depositaba 3,850 pesos Más 7,700 Y van a recibir 11,550 Estoy hablando De adultos De 65 años ¿Ok? Estos que acaban De recibir Su tarjetita Bienestar Esto no abarca A los adultos Que ya están Dentro de la pensión Desde el año pasado Y que ya cobraron Su primer bimestre Que fue el aumento Que quedó claro Ahorita se está Liberando Apoyos En este mes Y bueno Algunos que recibieron Sus tarjetas En los primeros Cuatro Y días De inicios De febrero Ya recuerden Que aquellos Que están Recibiendo Estos pagos Son adultos Que recibieron Su plástico En el mes De enero Y los primeros Cuatro días De febrero Por lo que Ahorita no hay Entrega de tarjetas Eso se los hemos Aclarado perfectamente Anteriormente No hay trámites Hasta que termine La vez De electoral Por la revocación De mandato A que voy con esto Y te lo resumo Rapidísimo Ten claro Que esta situación Es solamente Para aquellos Adultos mayores Que se incorporaron Y están recibiendo Sus tarjetas Las tarjetas Bienestar Como esta Que te muestra En pantalla En el mes Que pasó Que fue enero O en estos días De febrero Que les entregaron Su tarjeta Y pues ya se hizo Esto Digamos Una bomba Porque algunos No saben Ni que van a recibir Porque nos están dando Los tres mil cien pesos Porque si me caen Los tres mil cien pesos Luego no recibo Los tres mil ochocientos cincuenta Los van a entregar Después de la venda electoral O ya no lo van a entregar Y me tengo que esperar Hasta el adelanto De dos trimestres Amigos Es que esto es de verdad Es No es que yo los quiera confundir Es que es la situación Que estamos viviendo El día de hoy Ok Y es importante Que te informes Porque pues No te vayan a dar Gato por llueve Que te toca Cobrar tu pensión Y tú ni enterado Hermano Y luego pues No la cobraste Y el dinerito Pues aquí estaba En tu tarjeta Y ya luego desapareció Porque déjenme decirles Que hay dado Se han dado esos casos Se han dado esos casos Y me consta Por muchos adultos mayores Que nos han contactado Diciéndonos eso Que como no estaban Al pendiente Cayó la pensión Obviamente pues Todo Si tú Tu comunidad cobra O sea En tu comunidad Donde tú vives Donde tú resides Todos los adultos mayores Cobran la pensión Es obvio Que a ti te debería haber Caído tu pensión igual Si me entienden Y resulta que pues Ya esta persona adulta Mayora se enteró Ya uno o dos meses después Ya va a querer retirar El dinero Y ya no puede O peor hermano Quién sabe qué pasó Con ese dinero Porque ya no está ¿Ok? Y bueno Sabemos si a lo mejor Después de que termine Esta veda Los van a entregar ¿No? El otro depósito O para decirlo mejor El depósito de 3100 pesos Que se dejó de pagar De un día a otro Como les comentaba ¿No? Que terminando la veda Sería padre Que pues se los entregaran Aquellos adultos mayores Que pues no les llegó ¿No? Esto es una gran duda Se los aclaro Es una gran duda A lo mejor Nada más les están entregando Ahorita Y para que no se dificulte La entrega De los adelantos Nada más van a entregar Los 7700 pesos O podría ser Que terminando la veda Puedan recibir Ese monto De 3100 pesos Esto tiene que ser Una aclaración Por parte de la secretaria De bienestar Sinceramente ¿Ok? Nos comentó por aquí ¿No? La suscriptora Alejandra Pérez Nos dice ¿No? ¿Por qué se ponen Tan exigentes? Reciban lo que les dan Y ya nos comenta Esta suscriptora Bueno la verdad No creemos Que los adultos Sean tan exigentes Con todo respeto Lo que pasa Es que la secretaria Ya había comentado Se iba a entregar Este retroactivo Ahora si Tú te acuerdas ¿No? El año pasado Se dio a conocer Algo parecido ¿Cuánto es lo que Iban a recibir Los adultos Por primera fase? Y eso también Lo empezaron A reclamar Y nos preguntaban Pues ya tiene tiempo Meses atrás ¿No? ¿Por qué nada más Depositaban 6900 Y no los 9300 Como habían comentado? Esa fue una situación Muy parecida A lo que están viviendo Los adultos mayores Hoy Recuerden que ya ves Que anteriormente Los meses que han pasado Surgieron tres etapas ¿No? Y ya ven que a unos Les iban a pagar 9300 A otros 6200 Y a otros Nada más 3100 ¿Qué pasó en esa etapa? Aparece la secretaria De bienestar Y comenta ¿No? ¿Saben qué? Se tomó la decisión Junto con el presidente Que ya no va a haber Montos de 9300 Ni tampoco de 3100 En ese entonces Va a haber un monto De 6200 General para todos No importa si es fase 1 Fase 2 Fase 3 Los que están conmigo Desde ya tiene tiempo Me van a entender Perfectamente ¿Ok? Ya ven que aquí Les estuvimos informando Que se habían cambiado Los montos Que ya no eran 9300 Sino 6200 Que les beneficia A los que iban a recibir 3100 Porque les subió A 6200 Pero perjudicó A los que iban a recibir 9300 Y les quedan 6200 Y es igual Que una situación Parecida a estas amigos Pero se dio la solución De que iban a recibir 6200 parejo En ese tiempo No estábamos en mes de electoral Y se pudo aclarar Este punto así Sin problema alguno ¿Ok? Eso es un ejemplo Que yo les doy Para que vean Que pues las situaciones Pueden cambiar Mis amigos ¿Ok? Y ahorita ya nos están entregando El otro depósito Que es en lo que está pasando Ahorita ¿No? Que ¿Cómo les diré? Les está faltando En sí un depósito A estas personas De ahorita O viceversa Nada más consigan Nada más reciben 3100 Y no reciben Bien No y no reciben Perdón El otro depósito Como les corresponde Por 3850 O al igual Reciben los 3850 Y no reciben los 3100 Que debió ser el primer depósito Eso es lo que está pasando Les estoy explicando Esto Permítanme Les estoy explicando Esto ahorita Se lo vuelvo a poner Porque no quiero Que se me equivoquen Tengan claro Al parecer Si recibes El pago de 3100 pesos Que es el retroactivo Que debe O debió haber sido El primer depósito Que hubieras recibido No recibes Los 3850 Y si recibes Los 3850 Es obvio Que no recibiste Los 3100 pesos Por retroactivo Ok Eso es muy importante Amigos Es que de verdad En serio Esto está Bien interesante Al igual Un comentario De Don Juan Que nos dice Yo creo Que las pensiones Las pagarán Antes del 1 de marzo A más tardar Como el 26 de febrero Y la verdad Don Juan Nosotros Lo vemos Como una posibilidad Porque si la secretaria Deben estar Dejara pasar más El tiempo En marzo Ya va el tiempo En contra de ellos Podríamos decir Y si alargaran más La entrega De ellos mismos La entrega De estos programas Ellos mismos Estarían complicando Las cosas Porque no tendrían Tiempo Para liberar El apoyo En las mesas De atención Ok Ahorita sería Interesante saber Y la verdad Me gustaría De todo corazón Solicitar su apoyo Mis queridos amigos De todos ustedes Ahorita por ejemplo Los becarios Que ya están recibiendo Sus becas Coméntenos Si les están pagando También en mesas De atención Si lo están realizando Por Si lo están realizando En sí Por lo que ya les hemos comentado Recuerden que los partidos Opositores Solo están atentos A lo que realiza El presidente O todo lo que está Entregando el presidente Luego Luego Lo van a denunciar Y ahí empiezan Las demandas Eso se los doy Por asegurado Ok Si miren ahorita Cómo está el tema De Lore de Mola Cómo se lo están Ingeniando Ahorita los periodistas La prensa Carroñera Podríamos decir Que nada más Está esperando Haga algo mal El presidente O mencione Algo que se le vaya Tantito la lengua Para luego Luego enjuiciarlo Así están Los partidos Opositores Y más Ahorita Porque ya ven Que el berrinche Que hizo el presidente Del INE Y por eso Sería interesante Que todos ustedes Nos comenten Si están cobrando En mesas de atención Así nos dan Así nos dan a conocer Si se está efectuando La entrega Pues de dinero En efectivo Sin ningún problema Ese es un apoyo Que de verdad Me gustaría Me brinden Ustedes Para que pues Yo pueda Igual Investigar Más a fondo Y decirles Si se están Efectuando Los pagos En mesas de atención Si o no Porque ya saben Que aquí en Bitcolosal No nos gusta Suponer las cosas Todo lo que aquí Les decimos O como ahorita Que les estoy presentando Estas situaciones Que pueden surgir Es porque Ahora si Hay una flecha Que apunte a ello No es porque Yo me lo estoy inventando Ya ven que anteriormente Igual les hemos venido Diciendo cosas así Y mucha gente Nos decían Oye ¿Por qué se adelantan A esto? ¿Por qué hacen esto? Y gracias A Dios A Papa Dios Porque él es el que nos guía En este canal Tómala Les damos A la fecha A veces Rozándonos Nos Nos Así miren Decíamos que era 9 Y caía 10 Decíamos que era 10 Y caía 9 Pero siempre Hemos dado en el lindero Es lo que yo quiero Que ustedes me entiendan Aquí yo no supongo nada Todo lo que aquí Se habla Se platica Y se comenta Contigo amigo Que me estás viendo Y te agradezco De corazón Es porque Puede pasar Porque ahí Apunta una flecha ¿Ok? Bueno Espero que esta información Tenga sido de mucha utilidad Mi intención De verdad Es ayudarte A mostrarte Qué es lo que puede pasar Con tu pensión Y tú dirás ¿Y para qué me sirve esto? Para estar más ojo Al chícharo Y sobre todo Estar pendiente De lo que puede llegar A pasar Porque déjenme decirles A veces cae la pensión Y pensamos No pues ya me va a caer Dentro de dos meses Y resulta que no Ya te gastaste tu pensión Amigo adulto mayor ¿Y qué pasó? Por eso les digo Yo de verdad De todos corazón Me gustaría que siempre Poder contar con sus compañías Que vean los videos De verdad Trato de resumirlo Lo más que pueda Para que pues No se les haga aburrido Aunque hay mucha información Hay algunos que me dicen ¿Por qué no sale información En un minuto? Amigo Es imposible A ver Tú cómate un plato caliente De comida En un minuto No vas a poder ¿Por qué? Porque pues Las cosas se tienen que ir Haciendo bien Para que ustedes se entiendan Yo qué hago Con darles una información A la ahí se va Y les decirles Hoy pagan Y ya todo mundo Lo altero Todo mundo empieza a decirles Que en BitColosal Yo vi que están pagando Pero no es así Es diferente que yo diga En tal estado Están pagando O sea Para que yo les diga Bien con concreto Dónde es Yo lo que no quiero Es confundirlos Ni mucho menos Abusar de su confianza Porque que ustedes Me permitan informarles Es una gran confianza Que me brindan Y no la pienso Transicionar Por nada Bueno este humilde servidor Se despide Espero Espero de todo corazón Que hasta este preciso momento Estés conmigo aquí Acompañándome Si así fue Infinita gracias Recuerda darle manito Arriba al video Compártelo en cualquier red social Es un contenido Hecho especialmente para ti Yo me despido Dejando una abierta invitación Para un próximo video Estate pendiente del canal Al igual revisa la galería Aquí tenemos más videos Que te pueden ser de gran ayuda Bien Me despido Ya se la saben Mis queridos amigos Chaito Chaito